¡Cándale a la estrella! ¡Cándale a la luna! ¡Cándale a la tierra! ¡Cándale al sol! ¡Cándale a la tierra! ¡Cándale a la luna! 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 ¡Cándale a la luna Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando al cielo, cantar a la luna y al sol, cantar a la estrella que te acompañó, cantar a tus amigos con el corazón, cantar a la luna y al sol, cantar a la tierra que cantemos, cantar a tus amigos con el corazón. Por el corazón, yo no sé por qué a veces me cierro, los ojos en la puerta y me muero por dentro, y me encierro y a veces no puedo seguir, ayer, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Él está llamando al cielo, los ojos en la puerta y me huetzlar, y me encantó, con el submano y al sol, cantar a la estrella que te acompañó, cantar a tus amigos con el corazón. Con el corazón, cantaré la luna y el sol, cantaré en la tierra que canta vos, cantaré a tus amigos con el corazón. Con el corazón, ven el corazón, que estás acá y acabas naciendo, y me desentraré de los ojos. Estos ojos son los ojos, y si por ahí el miedo me viene a buscar, me viene a buscar, me viene a buscar. Con el corazón, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré en la tierra que canta vos, cantaré a tus amigos con el corazón. Con el corazón, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré en la tierra que canta vos, cantaré a tus amigos con el corazón. Con el corazón, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré la luna y el sol, cantaré a tus amigos con el corazón.